bueno aquí tenemos un chevrolet spar gt este vehículo vino para mantenimiento ya le hemos diagnosticado el tema de los amortiguadores y también una fuga que tiene en la tapa válvulas con sus respectivas bujías entonces estos son los repuestos que le vamos a cambiar para el tema de los amortiguadores les recomiendo utilizar marca gabriel ya la hemos utilizado anteriormente en spar gt y en otros vehículos es una marca muy responsable y que tiene durabilidad calidad respecto a otras marcas coreanas o chinas entonces recomendadísimo inclusive este amortiguador es tipo original para la marca renault en twingo vehículos tengo cuando cambio el amortiguador también a su vez es recomendarle de una vez en el desarme aprovechar y cambiar las copelas o los soportes del amortiguador este viene incluido de una vez con el rodamiento si se trae un rodamiento aquí que el que le permite hacer el trabajo de giro cuando giramos la dirección hacia la izquierda o la derecha hace el trabajo para que el amortiguador pueda girar y las bujías en esto si quiero ser muy enfático de utilizar bujías tipo original porque en el mercado existen diferentes tipos de bujías que parecen originales pero no lo son porque hay que tener mucho cuidado porque una bujía que no corresponda puede generar fallas de encendido inestabilidad en el motor una quema de combustible ineficiente exceso de consumo de combustible porque la original porque las bujías internamente manejan una resistencia y dependiendo de la calidad de bujía que utilice incluso hay bujías que no traen resistencia o traen una resistencia muy alta entonces esto es lo que nos puede generar el problema al momento de que la chispa salta en el electro de la bujía esta bujía tipo original aquí les dejo la referencia sí para que tengan en cuenta este dato importantísimo ahí les estaré contando cómo avanza todo el tema del desarrollo listo bueno tuvimos que desmontar entonces el múltiple de admisión es el que ustedes ven aquí completamente de pasta tiene el sensor map aquí donde va el cuerpo de aceleración para poder acceder a lo que son las bujías de cada uno de los cilindros hay que las ven al fondo hay que hacer este desarme para poder acceder a ellas y revisar lo que son los cables de alta también es necesario hacer todo este desarme bueno esto ha sido todo por hoy gracias por quedarte hasta el final y si de pronto tienes un problema de falla en mínima con tu vehículo te voy a dar este vídeo por aquí para que vayas y los revises y puedas darle solución a ese problema